Hola, oigan, soy como que la Angie del futuro. Quería hacer como la introducción de este video, déjenme ponerme aquí. Quería hacer la introducción de este video como más arregladita porque van a verme durante el video en mis peores fachas, pero bueno, esta es la realidad, esta es la vida real. Y bueno, les quiero hacer una introducción antes de que empiecen a ver todos los platillos y todo lo que estoy viviendo con esta dieta, con este nuevo estilo de vida. No les voy a mostrar realmente lo que me termino comiendo, o sea, si ven ustedes que me voy a comer así medio sándwich, no les voy a enseñar si me lo terminé, si no me lo terminé, o si me preparé, no sé, me salieron tres panecitos, no les voy a enseñar si me comí los tres, o dos, o uno, o me copieron tres cucharadas, o me comí 20 kilos de carne, no les voy a enseñar nada de eso porque no quiero realmente leer comentarios de Angie, yo tengo siete años operada de manga o de bypass y solo me cabe medio huevo. Angie, yo tengo tres meses de operada y nada más me caben dos mordidas. Entonces, no quiero que este video se preste a hacer comparaciones en cantidades. Yo sí siento que como más, que mi falta de atención hizo que mi estómago, no sé si creciera, mi capacidad creciera, siento que sí como más. Yo casi ya tengo dos años haciendo esta, digo, de mi manga gástrica, así que por favor no se comparen en decir, Angie, tengo dos meses, ya puedo comer esto, sigan las indicaciones de su nutrióloga, de sus doctores, por favor. Sobre todo al principio de este cambio es bien importante seguir las reglas, las cantidades, y probar lo que no debes, así tárdate lo más que puedas, tárdate lo más que puedas en probar el pan, en probar las chatarras y demás porque créeme que eso te va a ayudar muchísimo. Si tú no puedes y dices, ay, tengo dos meses y ya me comen las papas, créeme que va a ser muy difícil llegar a tu meta porque si no te cae mal algo que no está bien que comas, lo vas a procurar, ¿no? Porque vas a decir, bueno, aunque sea poquito, pero pues no me cayó mal, pero bueno. Así que bueno, les voy a mostrar, no toda la semana, lo más que pude durante la semana y posiblemente el fin de semana para mostrarles a ver qué como fuera de casa, que es más difícil creo yo, no lo sé. Me siento muy bien, me siento, ahorita es en mi tercer día y me siento bastante bien de energía, me siento muy positiva, muy motivada y espero que les guste mucho este video. Les voy a dejar en la cajita de información el link de Gaby, que es la que me introdujo, si no viste mi video pasado, velo para que te entiendas. Les voy a dejar el link de todas formas de Gaby y de su reto para que lo descarguen, si tú lo quieres hacer y tu doctor o nutrióloga o nutrióloga te lo permite para que puedas hacer este reto junto conmigo y poder llegar a nuestra meta. Incluso si tú no estás operado de alguna cirugía bariátrica, creo que este estilo de vida es muy saludable, incluso hasta para los niños. El que consumamos menos carbohidratos y azúcar en general es una bendición, pero bueno, voy a dejar de hablar y vamos a comenzar con el video. Y bueno, ya vieron cómo empecé el año con 4 kilos de más. La verdad es que no me sorprende porque le entré a la comida muy, muy bien, en cantidad y en calidad sobre todo, entonces bueno, la verdad es que no me sorprende. Pero bueno, hoy vamos a comenzar con el reto Keto y lo primero que hay que hacer, como, pues sí, en las reglas o algo así, en las instrucciones del reto, es, perdón, un té de limón en ayunas. Así que bueno, ya me hice una tacita con mi té. No lo estoy endulzando porque voy a tratar de no usar mucho stevia para endulzar y así. Así que bueno, el chiste es un detox de los carbohidratos que esos son mi vicio. O sea, los panes, chocolates, todo lo dulce me encanta. Así que bueno, vamos a comenzar. Para empezar el desayuno, lo voy a empezar a las 10 de la mañana para, a partir de las 10 hasta las 6 de la tarde, van a ser las 8 horas en donde puedo comer y de 6 hasta las 10 de la mañana de mañana, nada de comida. Ese es el ayuno. Así que bueno, a ver cómo nos va. Bueno, para desayunar hice unos huevos con jamón y me puse un poquito de aguacate y tengo el té que no me he terminado. Y este es el desayuno, súper fácil y muy rápido. Oigan, les enseño. Tuve que salir y había pollito rostizado y agarré un jitomate para comer verdura. Y esta va a ser mi comida. Este va a ser el de Memo. Y aprovecho. Bueno, ya me voy a hacer de cenar. Son 5.40 más o menos. Está súper extraño, pero bueno, a las 6 tiene que ser mi último alimento. Y me acabo de hacer dos tacos de lechuga con pepino, jitomate y atún como al habanero. Ok, lo compré así de la marca Tuni. O sea, ya está con un sazonadito y demás. Y esto es lo que voy a cenar. Buenos días. Bueno, hoy es el día 2. Y la verdad es que no sé por qué me pasa, pero me da mucha pena grabar delante como de mi familia, de mi esposo. Así que por eso es que el primer día, así como que estoy comiendo esto y voy a cenar esto y cosas así. Perdón. Son 8 y media más o menos de la mañana. Desde ayer, desde las 6 de la tarde no como nada. Más que tomar agua. Me hice un té en la noche, como a las 8 de la noche, para como acompañar a Memo y a mi esposo a cenar. Pero básicamente no he comido nada. Me hice un té de manzanilla, punto. Sin endulzar ni nada. Y ahorita ya me hice mi té de limón. Gabi, la del reto, recomienda que en el té pongas a lo mejor cúrcuma y vinagre de manzana. La verdad es que no se me antoja nada. Y yo sé que no es que se me antoje, ¿no? Pero pienso enseñarles más adelante cómo voy a utilizar la cúrcuma y cómo voy a utilizar el vinagre de manzana para que no me falte durante el día. Así que bueno, ahorita pues voy a hacerme las uñas. Porque ya las traigo... Uy, perdón. Ya las traigo un poco crecidas y muy largas para mí. Bueno, antes sí las usaba muy largas. Pero bueno, esa es otra historia. Así que voy a esperar a que den como tipo 10 de la mañana para empezar a desayunar y enseñarles qué voy a desayunar. Ok, ya me hice mi desayuno. Y me hice un waffle. Vale, que convertí como en sándwich. O sea, usé nada más uno para hacerme un sándwich. Les voy a dejar la receta de una chica que tiene videos de recetas. Básicamente la base de este es huevo, harina de linaza. No usé de almendras como ella lo usa. Un poco de polvo para hornear. Y queso rallado. Bueno, yo usé queso en una plaquita. O sea, como una rebanada en pedacitos. Y lo puse en la waflera. La verdad es que está súper completo su video. Y lo rellené de un poco de tocino. Y espinacas. Y me puse un poquito de pepinos. Y me voy a hacer... Bueno, más bien me hice un café con leche de coco. Sin azúcar. Así que, como pueden ver, voy a romper el ayuno. Que ahora sí ya me siento así como que con mucha hambre. De una manera muy rica y muy llenadora. Así que aprovechito. Hola. Oigan, pues estoy aquí. Mueve y mueve todo. Ya estoy quitando mi Navidad y demás. Entonces me he estado un poco activa. Ya pasaron tres horas de que desayuné. Y tengo ganas de algo dulce, la verdad. Es como que al principio de esta dieta es súper difícil. Porque pues el cuerpo se está desintoxicando de tantos carbohidratos y demás. Pero bueno. Ayer en la noche dejé en este frasquito chía con leche de coco. Una stevia. Y le puse un puñito de frutos rojos congelados. Que tengo en el congelador, obviamente. Y lo dejé toda la noche. Y ahorita pues ya. Y como pueden ver, me lo estoy comiendo. Fueron dos cucharadas de chía. El puñito de frutos rojos. Estevia y leche de coco. Ah, y le puse en trocitos tres almendras. Entonces está delicioso. La verdad es que sí se siente como un tipo arroz con leche. Pero un pudín de chía, de hecho así se llama. Y está muy rico. Ok. Ay, estoy súper cansada. Ya me hice mi comida. Y como pueden observar. Bueno, les voy a mostrar. Me hice arroz de coliflor. Con coliflor de la blanca. La que conocemos como coliflor. La rallé. Puse aceite de oliva en el sartén. Cebolla, champiñones. Y luego le puse la coliflor. Y sazoné con sal y pimienta. Y después hice pollito con tocino. Así sencillo. Nada más así. Sin nada de aceite. Nada más con lo que soltó el tocino. Y me voy a comer un dedito de estos de queso. Mozzarella. Y esta va a ser mi comida. Ya le puse un poquito de salsa de habanero. Esta no tiene carbohidratos. Y esta va a ser nuestra comida. Provecho. Hola. Oigan, pues bueno. Yo no soy muy amiga de hacer este tipo de videos de recetas y demás. Porque no es mi estilo. No es el contenido que quiero para mi canal. Pero les voy a enseñar básicamente lo que voy a cenar. La verdad es que comí muy bien en la tarde. Y no tengo realmente hambre. Pero ya son las 6 de la tarde. Desayuné 10 y media. Pasaditas de las 10 y media. Entonces tengo chance todavía media hora de cenar. Para empezar mi ayuno. Entonces no quiero realmente una ensalada. O algo muy así grandote. Entonces me hice un mug cake. De hecho en mi canal hay un video de receta del mug cake. A este solamente le puse canela. Y voy a ver si salió. Mira, salió de esta manera. La verdad es que si estás haciendo tú la misma dieta. Esto te salva mucho, mucho, mucho de no comer pan. Ahorita lo voy a tostar un poquito en el sartén. Y aquí hice una mezcla. De queso crema. Una cucharada bien dada de queso crema. Y media crema. Esta media crema no tiene azúcar ni carbohidratos. Y con esta voy a embarrarle. Y le voy a poner un poquito de chía. Y ya. Y me voy a hacer un café para acompañarlo. Y esta va a ser como mi cena. Porque la verdad es que no tengo realmente hambre como tal. Pero son 16 horas. Y no sé. Tengo miedo de no comer lo suficiente. Así que ahorita les enseño cómo queda. Oigan. No pude evitar las ganas. De morder esto. Vean. Qué cosa tan deliciosa. La verdad es que ya no lo tosté. Porque todavía tengo un relajito en la cocina. Pero vean la consistencia del pan. No hombre. Qué cosa tan deliciosa. Y esta cremita. Está también obviamente deliciosa. El queso crema nunca falla. Y bueno. Sabe a postre. Ahorita ya nada más estoy esperando a que se caliente mi agüita para mi café. Y listo. Ya no les voy a enseñar más adelante. Porque bueno. Ya lo están viendo. Buenos días. Oigan. Ya es el día 3. Y ya son casi las 9 de la mañana. Y voy a comenzar con mi té de limón. En esta ocasión le puse una cucharadita de vinagre de manzana. No me gustó. Pero es que no me da la vida. O sea. No me ha dado el tiempo de hacerme el agua con vinagre para como los electrolitos. Ahorita estoy haciendo un pan que acabo de ver en YouTube. Les voy a dejar todos los links de las recetas. Se los voy a dejar en la cajita de información. Hay gente muy especializada haciendo dietas. Digo recetas keto. Se las voy a dejar en la cajita. Pero bueno. Ahorita estoy haciendo un pan para un sándwich. A ver qué tal queda. Ok. Ya hice el pan. Pero no me quedó. No sé si sea por el tipo de harina. Porque ellas usan mucho harina de coco. Harina de almendras. Y yo como soy pobre. Utilice harina de linaza. Entonces no esponjo como yo pensé que iba a esponjar. Así que no sé si puedo hacer de aquí un sándwich. Necesitaría a lo mejor dos rebanadas. No lo sé. Entonces voy a dejar que se enfríe y que pasen las horas. Y este para que pueda romper el ayuno. Y a ver qué sale con esto. Listo. Listo. Me hice el sándwich. Siempre sí pude como cortarlo a la mitad. Quedó así delgadito. Y le puse queso mozzarella. Una rebanada de queso amarillo. Espinacas. Muchas. Y lo puse a tostar con un poquititito de mantequilla en el sartén. Para que se dorara. Y se derritiera un poco el queso del centro. Y puse un cuarto de aguacate con sal. Y esto va a ser mi desayuno con mi cafecito. Este café tiene leche de coco sin azúcar. Y básicamente este va a ser mi desayuno. Porque Memo está desayunando huevito con tortilla. Y es hola. Hola. Y bueno. Provechito. Ya es mediodía. Pasé todo de mediodía. Y le fui a la tienda. Y se me antojó algo obviamente dulce. Así que me compré este turín sin azúcar. Aquí yo ya vi los ingredientes. Y efectivamente no tiene azúcar. Así que yo ya los había probado. La verdad es que están muy ricos. Y agarré un mini puñito de almendras. Porque. Déjenme. Ok. Ya estoy aquí con ustedes. Agarré este puñito de almendras. Porque quiero aclarar algo. Mucha gente cree que la dieta keto. O sea. Si es alta en grasas. Pocas. O sea. No pocas. Pero menos proteínas. Y carbohidratos. Casi nada. Pero uno cuando piensa en grasas. Como que. Piensa que. Tienes que comer. Chori queso. Y cosas grasosas. Todo súper grasoso. Y no. O sea. Sí se puede comer. Con moderación. Como todo en la vida. Pero. Más bien son grasas buenas. Por ejemplo. Las almendras. Las nueces. Son grasas. Tienen aceite. Es grasa buena. Por ejemplo. El salmón. El aguacate. El aceite de coco. Ese tipo de grasas. Son grasas buenas. Que. Son las que. Más. Deberíamos de consumir. En esta dieta. Y en cualquier dieta saludable. La verdad es que. No he. O sea. Ahorita. Porque se me antojó. Porque lo vi. Pero así. Que ustedes digan. Estoy súper ansiosa. De comer algo. No. La verdad es que. Sí he comprobado. Que es. Con este tipo de alimentación. Pues. Duras más tiempo. Satisfecho. Y. No tienes esa ansiedad. De querer estar comiendo. Picando. En el ayuno. La verdad es que. Yo pensé que me iba a costar. Mucho más trabajo. Y no hasta ahorita. Bueno. Llevo tres días. No me ha costado realmente. Trabajo. Hacer el ayuno. La vez pasada. Que intenté hacer esta dieta. La verdad es que la dejé. Porque. No estaba como muy decidida. No había subido tanto de peso. Y. Pues no sé. No estaba motivada. Ahorita. Pues como que. Empezando la semana. Empezando el año. Como que uno se motiva. Y también se motiva. Porque ves a mucha gente motivada. ¿No? Entonces. Básicamente. Les quería como decir esto. Porque mucha gente cree que. Es comer muchas grasas. Y se imaginan. Este. Así. El chorizo. La carne súper. Llena de grasa. No sé. Y no. Les quería como aclarar esto. No creo que enseñarles ya. Así como que. Como termina la semana. A menos de que. Seguramente voy a salir. El fin de semana a comer. Les enseñaré. Les enseñaré. Qué voy a pedir. A ver a dónde vamos. Hoy les voy a terminar de grabar. Pero. Nada más. Pues. Está muy variado. Seguramente voy a repetir. Algunos platillos. Y. Si no. De todas formas. Sígueme en mi Instagram. Para que veas. En mis historias. Muchas veces. Subo. Como. Fotos. De lo que estoy comiendo. O historias. De la comida. Para que más o menos. Te des una idea. Así que bueno. Ahorita te voy a dejar. Porque. Me voy a apurar. Me voy a grabar un video. Y listo. Hola. Oigan. Pues yo ya estoy cocinando. Ahorita un poco de brócoli. Con camarones y así. Se me hizo un batidero espantoso. Pero bueno. Les quiero enseñar. Que me hice. Ahora sí. Un. Pues yo encontré. En YouTube. Como electrohabilito. Hecho en casa. Y. Básicamente. Es. Agua natural. Pueden utilizar agua mineral. Yo. La verdad es que no tomo cosas con gas. Así que uso agua natural. Le puse. Sal. Rosa del Himalaya. Este. Ahora sí que esto es al gusto. Le puse el jugo de. Un limón y medio. Dos cucharadas de vinagre de manzana. Y le puse. Tajín. Sin. Bajo en sodio. Y este. Y la verdad es que está rico. O sea. No se siente. Tanto el sabor del vinagre de manzana. A mí no me molesta realmente el sabor. Y bueno. Este. Me lo hice en un mega vaso. Que es el vaso más grande de agua que tengo. Porque. Quiero tomar más agua. Y bueno. Básicamente lo voy a estar tomando durante un rato. Mientras termino de hacer la comida. Y limpiar. Y así. Y bueno. Ahora sí. Ya les enseño. Voy a comer el mismo arroz de coliflor que hice ayer. Que tiene champiñón y cebollita. Y. Me hice unos camarones. Literal. Eran como siete camarones. Así picados. Con. Puse ajo. Cebolla. Un tantito. Chile verde. Luego puse los camarones ya hervidos. En pedacitos. Espinacas. Este. Sofreí todo. Y luego ya le puse los. Brócolis hervidos. Y. Sazoné con sal. Cúrcuma. Y le puse. Ah. Le puse el limón. Le puse el jugo de un limón y medio. Y lo dejé. Este. Pues cocinar. Y esta básicamente va a ser mi comida. Con mi agua. De electrolitos. Yo le llamo así. Y esto está muy rico. Así que provecho. Pues bueno. Ya voy a cenar. Y voy a cenar exactamente lo mismo de ayer. El pan de linaza. Y. Me hice exactamente la misma mezcla. De la media crema. Con queso crema. Y el. El stevia. Pero en esta ocasión. Le puse. Unas. Blueberries congeladas. Entonces. Cuando metí al microondas. El queso crema. Le puse igual. Las. Las frutillas. Y. Para que se descongelaran. Lo revolví. Le puse el stevia. Y la media crema. Y todo lo revolví. Y así se ve. Estoy esperando a que se caliente mi agua. Para hacerme un cafecito. Y básicamente esto es lo que voy a hacer. Voy a cenar. Por cierto. Les quería mostrar. La leche de coco con almendra. Que he estado. Que he estado consumiendo. Es esta de Calagua. Se llama Coconut Milk. Más almendra con extracto natural. Tiene 0% de azúcar. Y carbohidratos. Y pues eso está súper bien. Y la verdad es que me gusta el sabor. Porque no. No te deja como esa sensación. De la típica leche de almendras. No sé. Yo no soy fan de estos. Pero este sí me gustó. Y la verdad es que. La encontré en Walmart. Aquí en México. Y era de las más baratitas. Por 3 pesos. Creo una cosa así. Pero bueno. 3 pesos. En 3 pesos. Está súper bien. Así que bueno. Ya me hice mi café. Y. Está bueno. Y bueno. Ahora sí. Ya me voy. Hello. Oigan. Hoy es sábado. Y la verdad es que les quería mostrar este desayuno. Porque está. O sea. Vean nada más esto. Es una tortilla de queso mozzarella. Le puse una rebanada de jamón. Dos tiritas de tocino que me quedaban. Espinacas. Y un huevo estrellado con salsita de habanero. Vean nada más. Qué cosa tan deliciosa. O sea. No puedo de que esto sea una dieta. Pero bueno. Solamente les quería mostrar mi desayuno de sábado. Bueno. En la noche. Fuimos a cenar a unos taquitos. Pedí un alambre. Cebollitas. Y básicamente fue lo que sané. Delicioso. El domingo. Fuimos a cenar a Tocs. Y pedí una ensalada con tocino. Almendras. Pollo. Espinaca. Arugula. En la mañana y en la tarde. La verdad es que comimos en la casa. Así que pues por eso no les mostré. Pero bueno. Ahorita les enseño el resultado. Ok. Ya es lunes. Ya pasó una semana. Y la verdad es que me siento bien orgullosa. Porque en toda la semana no rompí la dieta ni nada por el estilo. Lo que sí les quiero comentar es que estoy como a horas de tener mi regla. Y me siento súper inflamada. Me siento hinchada. Me siento así ya saben como con los síntomas premenstruales. Así que bueno. Eso no sé si vaya a afectar o no. El momento de la verdad. Así que bueno. Vamos a hacerlo. Vamos a activarla. No funciona. No funciona. Tarán. Pues dos kilos. Dos kilitos. Doscientos gramos. Qué emoción. Qué emoción. Sí. Hola. Pues los estoy invitando aquí a romper el ayuno conmigo. La verdad es que el fin de semana no hice ayuno. No tenía ganas realmente de seguir ese, no sé cómo decirlo, punto, ayuno. Porque yo sé que los fines de semana es cuando como que cenamos juntos, mi esposo y yo, en familia y demás, ¿no? Entonces, bueno, el fin de semana no hice ayuno. Creo que lo voy a hacer entre semana. No me sentí mal realmente. Tampoco sentí así como que, uh, ¿no? Entonces, quién sabe. Como pudieron ver, bajé dos kilos doscientos gramos. Y estoy súper feliz con el resultado. La verdad es que si sigo así, o sea, seguramente voy a poder cumplir por fin mi, pues sí, llegar a mi meta. Terminando este reto. La verdad es que no lo pienso hacer como un estilo de vida. Porque sí creo que lo más saludable es llevar un equilibrio. Y creo que este estilo de vida, o sea, esta dieta keto, este, pues sí, esta dieta keto, es más bien como para dar el bajón, como que motivarte y bajar. Pero sí creo que es bien importante consultar siempre tu alimentación con un especialista. Y eso es lo que voy a hacer después de terminar este reto. Llegue o no llegue a mi meta, este, pienso llevar una dieta balanceada, espero. Y ese es uno de mis propósitos de año nuevo, ser más saludable. Y bueno, me despido con ustedes con esta deliciosa tortilla de queso mozzarella, jamón, un huevito y guacamole. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse, darle me gusta. Cualquier duda, sugerencia o comentario, en los comentarios yo se los respondo. Les mando muchos besos y nos vemos en el siguiente video. Bye.